¿Qué tal? Buenas noches, feliz viernes, se acaba la jornada normal de nuestra semana, se aproxima el fin, hay que disfrutarlo, mucho béisbol, mucha acción, los Dodgers ganaron, en Imagen Televisión tenemos mucha información, pero lo tenemos a usted siempre, que eso es lo más importante, esto fue lo más sobresaliente. Vinculan a dos mujeres por desaparición y muerte de dos hombres en Tlajomulco, alarma por aumento de casos de dengue en Lomas de Tabachines en Zapopan, vecinos piden acción urgente, solo el 16% de casos judiciales en Jalisco fueron afectados por el paro del Poder Judicial Federal, resguardan a yegua maltratada en Zapopan, siguen investigaciones y tratamiento especializado. Comenzamos, gracias por acompañarnos, le platico que en Zapopan, la colonia Lomas de Tabachines se enfrenta a un alarmante aumento de casos de dengue, los vecinos reportan un incremento de contagios que atribuyen a agua estancada y falta de fumigación. La colonia Lomas de Tabachines en Zapopan es una de las 21 colonias de la zona metropolitana de Guadalajara que más registran casos de dengue. Vecinos aseguran que los contagios no han dejado de registrarse en las últimas semanas. Mi mamá se enfermó hace aproximadamente tres semanas, después hicieron una campaña de fumigación, pero una amiga acaba de reportar el sábado que está enferma. Incluso en mi colonia fueron como ocho casos en una sola cuadra. Tan solo en mi casa fuimos mi hija y yo. De aquí ha habido como tres, cuatro compañeras que se han enfermado y también algunos vecinos. Los vecinos de la colonia Lomas de Tabachines en Zapopan señalan que uno de los factores que podría provocar el aumento de casos de dengue es el agua estancada que se queda en este arroyo. Además del agua estancada del arroyo, los vecinos atribuyen el aumento de casos de dengue en los últimos dos meses a la falta de fumigación y limpieza de baldíos en la zona. Se dio mucho el caso en que nos dimos cuenta que estaban fumigando con producto caducado, entonces creo que deberían poner más atención. Pues más vigilancia porque tan solo en los lotes baldíos, allí sí, allí hay botellas, allí hay llantas, todo eso que pasaran a ser limpiezas más seguido. Cabe recordar que nuestro estado ocupa el primer lugar a nivel nacional por casos de dengue con 11.238 contagios y cuatro defunciones hasta la semana epidemiológica número 42. Esto según cifras de la Secretaría de Salud Jalisco. Para Imagen, Nayeli Medina. En otra información, dos mujeres fueron detenidas y estarán en prisión preventiva por un año por su presunta implicación en la desaparición y muerte de dos hombres en Tlajomulco. Tras las rejas, estarán dos mujeres involucradas en la desaparición de dos jóvenes hallados sin vida. Conózcalas. Se trata de Jessica Gabriela C. y Nancy Paola G. Ambas deberán permanecer en prisión preventiva oficiosa por la temporalidad de un año por el delito de desaparición cometida por particulares agravada. Nancy Paola fue localizada y capturada cuando estaba con su madre en la colonia la normal de Guadalajara, mientras que Jessica C., esposa de Víctor N., también capturado, fue detenida en su casa del fraccionamiento Villa Fontana-Acuentlajomulco. De acuerdo con la Fiscalía del Estado de Jalisco, los hechos se desprenden el 11 de diciembre del año 2022 en la colonia Chulavista. Ese día, las dos mujeres en compañía de otros cómplices robaron el auto en el que se movían Hugo C. Garrido Valle, de 26 años, y Javier Gutiérrez Madero, de 27, a quienes no conformes con robarles, los desaparecieron. Hugo y Javier fueron a llevar a unas amigas al fraccionamiento Villa Fontana-Acuentlajomulco a bordo de ese vehículo, el cual fue localizado días después en dicho desarrollo habitacional. Ese 11 de diciembre, los padres comenzaron con una larga agonía. Marchas para exigir a las autoridades su apoyo en las investigaciones, así como el pegar las fichas con los rostros de sus hijos, difundidas por la Comisión de Búsqueda en personas del Estado de Jalisco. Los días pasaron y ambos fueron localizados el 28 de marzo del año 2023, sepultados en el patio de una casa abandonada del fraccionamiento Villa Fontana-Acuentlajomulco de Zúñiga. Hugo y Javier eran amigos desde que tenían 11 y 12 años. Dos vehículos se incendiaron tras un choque en la carretera Nogales. Esto en Zapopan, aunque el siniestro fue aparatoso, no reportaron heridos de gravedad. Dos vehículos ardieron en llamas, resultado de un choque en Avenida Vallarta, a la altura de Avenida Aviación en Zapopan. Afortunadamente, no se reportaron a personas lesionadas de gravedad en el incidente. Varias llamadas al 911 alertaron a los cuerpos de emergencia sobre un incendio en un vehículo en la zona. Bomberos acudieron al lugar encontrando a su llegada una camioneta tipo van y otra camioneta incendiándose sobre el paso a desnivel en los carriles de salida. De inmediato, los bomberos iniciaron las labores de enfriamiento con agua, mientras las autoridades municipales cerraron la circulación del puente. Tras extinguir el fuego, los rescatistas confirmaron que afortunadamente no había personas atrapadas en ninguno de los vehículos, de los cuales uno terminó totalmente calcinado. Sobre los hechos se informó que el conductor de la camioneta tipo van se habría quedado dormido al volante, impactando por alcance a la camioneta que tenía enfrente. Al escena acudieron paramédicos municipales, quienes brindaron algunas curaciones a una persona que presentaba heridas leves, sin ser necesario su traslado hospitalario. El incidente generó importante congestionamiento vehicular en la zona, ya que un carril fue cerrado temporalmente durante las labores de emergencia, hasta que finalizaron las diligencias y una grúa retiró los vehículos involucrados, informó para Imagen Alberto Mariscal. Un joven de 25 años perdió la vida de forma trágica tras perder el control de su camioneta. Está esto en el paso a desnivel de la avenida Miguel Hidalgo, aquí en Guadalajara. Como si se tratara de una película de horror, así fue la trágica muerte de un joven de tan solo 25 años de edad. La madrugada de este viernes, el paso a desnivel de la avenida Miguel Hidalgo y Costilla se convirtió en el escenario de un escalofriante acontecimiento. Al principio nos reportan un derrape en motocicleta, pero a la hora del arribo nos damos cuenta de que realmente fue un choque de un vehículo automotor. A la hora de arribar al lugar nos encontramos con un masculino de 25 años de edad, el mismo ya no contaba con signos vitales. El ahora fallecido conducía una camioneta a exceso de velocidad y en aparente estado de ebriedad. Al llegar a la zona de la curva perdería el control y se proyectaría, en repetidas ocasiones contra el muro de contención. La fuerza del impacto haría que el joven al volante saliera proyectado al no portar el cinturón de seguridad y se golpeara la cabeza durante una importante trayectoria entre los pilares del paso a desnivel y la camioneta. Esa sería la versión de su amigo que viajaba como copiloto y quien intentó a toda costa detener el cuerpo para que no se saliera del vehículo. Presentaba un traumatismo cráneo encefálico severo, asimismo con exposición de masa encefálica. Mencionaba a su amigo que venía justamente de copiloto con él, que él mismo iba a más de 180, menciona la persona, no se los puedo asegurar. Él mismo se impacta contra el muro de contención, asimismo como no contaba con cinturón de seguridad, fue cuando perdió la vida impactándose contra el muro. Mencionan que sale proyectado y se queda colgado sobre la ventana, asimismo metros más adelante es cuando cae. Es esta la camioneta que era conducida por el ahora fallecido, quien se presume además se encontraba en estado de ebriedad. La alta velocidad y el alcohol de nueva cuenta, una fatal decisión. El cadáver y la camioneta fueron resguardados por uniformados del municipio de Guadalacara y elementos de la policía vial. Mientras tanto, la Fiscalía del Estado llevaba a cabo la apertura de una carpeta de investigación y se esperaba el arribo de personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para realizar el levantamiento del cuerpo y su posterior traslado al anfiteatro de la morgue metropolitana, donde se realizará la autopsia correspondiente a la ley. Para imagen, Fernando Núñez. En Tlajomulco, un hombre de 35 años resultó gravemente herido al chocar su vehículo contra una unidad de Mimacro periférico en la avenida Jesús Michel González. Aparentemente, el conductor iba a exceso de velocidad y en estado de ebriedad. Protección Civil y bomberos lograron rescatarlo y fue trasladado a un hospital en estado crítico. Esto le ocurrió a una mujer de la tercera edad en una unidad del transporte público en Miraballe. Mire usted, estaba a punto de pagar su pasaje. El chofer frena y la usuaria se resbala. Se golpea la espalda con uno de los asientos. No se pudo levantar oficiales y personal de Protección Civil. Arribaron al cruce de la avenida Artes Plásticas y José Raúl Anguiano para atenderla y fue trasladado a un puesto de socorros. Un tráiler derribó un poste de tensión media en la avenida Patria, dejando sin electricidad a varias colonias de Guadalajara. Bomberos y policías viales cerraron la vialidad para retirar, así, este, el poste dañado y evitar riesgos adicionales. Afortunadamente, no hubo personas lesionadas. Personal de la Comisión Federal de Electricidad trabaja para restablecer el servicio. Esta mañana, el cuerpo de un hombre de aproximadamente 60 años fue hallado sin vida en la banqueta frente a la Cruz Roja en las inmediaciones del Parque Morelos en Guadalajara. Paramédicos confirmaron que llevaba varias horas fallecido. Mientras tanto, se ha abierto una carpeta de investigación para descartar cualquier circunstancia criminal. La yegua, esta se acuerda, la maltratada en un lienzo charro de la colonia Nuevo México en Zapopan, ya está bajo resguardo y atención veterinaria en Zapopan. Muy bien. Protección Animal confirmó que las lesiones en su vientre y una de sus patitas eran recientes y requerían tratamiento especializado. Por su parte, la Fiscalía del Estado sigue investigando para dar con los responsables. El Centro de Conciliación Laboral de Jalisco presentó su segundo informe destacando más de 37,000 acuerdos laborales en beneficio de los trabajadores. Se llevó a cabo el segundo informe del Centro de Conciliación Laboral de Jalisco en la Cámara de Comercio de Guadalajara. En el periodo 2023-2024 destacan los siguientes resultados. Hubo 74,000 solicitudes de conciliación, de las cuales 81% se llevaron para continuar con procedimientos, con 14,000 convenios en audiencias y 23,000 convenios de ratificación, logrando más de 37,000 acuerdos de conciliación laboral, con un beneficio total para los trabajadores de más de mil millones de pesos. representan la dedicación, el trabajo en equipo y fundamentalmente el sentido humano que hemos integrado en cada proceso, con la idea central que detrás de cada convenio hay una familia. El Secretario General de Gobierno, Enrique Ibarra, en representación del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, aplaudió los logros de esta institución en sus dos años de existencia. Créanme ustedes que no he visto yo muchas instituciones que a tan solo dos años de haber sido instituidas, tienen estos logros. Otros avances que se informaron fue la reducción de tiempos de espera en el Centro de Conciliación Laboral, implementación de procesos digitales y nuevos programas de formación para el personal conciliador. Para Imagen, Ernesto Gómez Camacho. En Jalisco solamente el 16% de casos judicializados en la entidad están detenidos, esto por el paro, que ya lleva más de dos meses por los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Así lo explicó el magistrado presidente Daniel Espinosa Licón, ya que ese porcentaje de asuntos es el que busca el recurso del amparo. El gran número de trabajo que se lleva por parte del Poder Judicial federal sí ve una instancia a través del amparo, pero se reduce al 16% de asuntos. De 100 asuntos familiares que llevamos, solamente el 16% recurre a la vía del amparo. En ese sentido, que es lo que tenemos suspendido al día de hoy, que no se haya resuelto, pues un 16% de asuntos. Los demás siguen caminando. A casi un año de iniciadas las obras de repavimentación de la avenida Santa Margarita, comerciantes denuncian pérdidas de hasta un 80%. En la avenida Santa Margarita se inició la repavimentación con concreto hidráulico en diciembre de 2023. Y hoy, a más de 10 meses, todavía no se ha terminado, siendo que en obras públicas de Zapopan anunciaron públicamente que se tendrían 7 meses para concluir. La obra y sus cierres ocasionan molestias a los vecinos y a quienes circulan por la zona, pero sobre todo a los comerciantes de la zona quienes han visto mermas en sus ventas. Platicamos con algunos locatarios de esta transitada avenida Zapopana, quienes nos comparten. Bueno, aquí va a estar terminada, creo, para la votación, es algo así, lo que fue en junio. Y no, no es así. Ahorita, como pueden ver, pues todavía sigue, después de 10 meses, ahora sí que los trabajos, y pienso que van a aventarse el año. Entonces, si nos ha afectado bastante, yo creo que ahorita nuestras rentas andan un 80% abajo. También para los comerciantes de la zona, los avances en la obra no son del todo satisfactorios, ya que consideran que el diseño de calles y banquetas no es el adecuado. Están haciendo unas banquetas bastante amplias, les llaman, creo, orejas, y argumenta el ingeniero que es para que se vea más bonito. Y en temas de tradiciones mexicanas, Calaverandia ya abrió sus puertas al público hasta el 18 de noviembre. Es súper recomendable. ¡Aquí estamos! Por fin abrió al público. Estamos desde el cementerio de Calaverandia. Este fin de semana se esperan cerca de 15 mil personas. Visitantes, tanto locales y del extranjero, dieron sus primeras impresiones sobre Calaverandia. ¿Dónde nos visita, Roberto? California. Muy bien. Estamos de California. ¿La primera vez que visita Calaverandia aquí en Guadalajara? La primera vez. ¿Qué le ha parecido esto? No sabíamos a dónde ir y les dije vámonos a Calaverandia porque sé que es un parque que les va a gustar más que nada por las tradiciones mexicanas que estamos ahorita reviviendo. El calderón de la entrada, el olor, como que luego, luego el incienso y todo eso representa mucho lo que es lo mexicano. Calaverandia no solamente es un parque temático, es honrar a los que se nos adelantaron. Y a los seres queridos y pues, que bueno, aparte tiene mucho, como de Michoacán, aquí se ve muy bonito. Hay que honrar siempre a nuestros seres amados y bueno, pues también sabemos que el mexicano de esto hace una fiesta y venimos a divertirnos. La quinta edición de Calaverandia en el Parque Ávila Camacho estará hasta el 18 de noviembre. Boletos en línea y en las redes sociales de Calaverandia. Para Imagen, Ernesto Gómez Camacho. Cerro y Suárez, buenas noches, fuerte abrazo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.